Esta noche te he soñado, vida mía Que tú estabas a mi lado y es mentira Si este sueño se realizara, qué alegría Yo te prometo quererte mucho, pero mucho Esta noche te confieso que te quiero Pero falta que este sueño se realice Yo le pido a la Virgen que me quieras Y que tu cariño esta noche se decida tu corazón 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 Te confieso que te quiero, pero falta que este sueño se realice. Yo le pido a la Virgen que me quiera y que tu cariño es la noche. Se decida tu Corazón, tu Corazón, tu Corazón. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fambroso! ¡Epa! ¡Fambroso! 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 ¡Ay! 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 ¡Sabon! ¡Sabrosito de Puerto定ista! ¡Jajaja! ¡Jaja! De ir a con los periodistas De ir a con los locutores De ir a con toda la raza De ir a rey de puerto arista De ir a con los locutores De ir a con los locutores De ir a con los periodistas De ir a con los locutores De ir a con toda la raza De ir a con los locutores 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!